Desde hace tiempo espero yo oír tu voz Sentir tu amor y ya no sé lo que es reír No sé vivir si tú no estás Cada rumor que llega a mí me hace soñar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí y al despertar tú ya no estás Murió la flor en mí, tu esencia se quedó Y tu risa infantil creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy Murió la flor en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy La 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 la